Ejerce como técnico de recursos humanos en la UGAM. Recuerda tomar la pluma, dice, ya bien entrado a la adolescencia, cuando arrecian las turbulencias propias de la existencia. De unos pocos textos de entonces y otros que vinieron a lo largo de los años, nació Aleación Claroscuros, su primera obra. En sus páginas, las luces y sombras que suceden casi en la anarquía, tal como se presentan los grandes acontecimientos de la vida. No va a recitar, hoy llueve y mi pequeña. Con ustedes, Paco de Pascual. Buenas noches. Quisiera agradecer a Hipólito que me haya invitado esta noche a estar compartiendo dos textos que he hecho para la ocasión. Tengo que confesar que es la primera vez que recito en público y por lo tanto es mi nacimiento en este pequeño viaje que tengo en el mundo de la poesía. Y bueno, pues espero no defraudar y que os guste. Voy a recitar, pues como han comentado, mi pequeña y hoy llueve. Mi pequeña, ebria de soles y azahar, coqueta en tus plazas, donde la fuente y el naranjo te traen a la memoria que fuiste huerta en tiempos remotos, antes que catedral, glorieta y arenal. Y en ella, las hojas bruñidas de verde charol se beben a tragos la luz del Mediterráneo. De la huerta vienes, de nosotros tus hijos de los huertanos, de humildes labriegos que con sus rudas manos te sembraron y te dieron acequias para calmar tu sed. Mi pequeña, de terrazas plenas, de tertulias extraviadas en el café moderno. ¿A dónde marcharon tus baños árabes? ¿A dónde el palacio de los Vélez? ¿Qué fue de aquel pequeño tranvía tantas veces antiguado ante la Virgen? Aún hoy te estremeces si en tus calles muerde la piqueta. La vida, mi pequeña, eres la vida misma, pues tus calles se articulan con las arterias palpitantes nutridas de dragones de conte, batallas florales y salcillos. Pequeña Murcia, sé que algún día he de marchar, que mis pasos perderán las doradas coordenadas de la Plaza de las Flores, que mis ojos ya no volarán libres para posarse de nuevo en el barroco y mafronte. Mi voz será del silencio, mi sombra perderá su arquitectura para fundirse a mis antepasados. Volveré a tus tibias entrañas, tierra servicial y fecunda. Seré para entonces más Murcia que nunca. A continuación, hoy llueve. Hoy llueve. Hoy llueve y se quiebran las tejas secas en las azoteas. En las calles los árboles forcejean con el viento o al naves lidiando contra la galerna. Pronto las norias girarán y las acequias colmarán para cuando escampe. La lluvia es una fiesta, lo dicen los balcones del sureste. También el amargo perfume a tierra mojada. Hoy la lluvia me recuerda aquellas avenidas salvajes bautizadas con nombres de santo. Entonces las almas estremecían y miraban al cielo pidiendo clemencia. Los ojos de los puentes cegaban. El río bajaba como un potro desbocado. ¿Cuántas veces los molinos con sus piedras y lentes fueron pecios en alta mar? Hoy llueve. Nada que temer. Domesticados están los meandros. No quiebra la caña de ribera. El manterón abuela indiferente sobre el cauce. Mañana se abrirá el cielo. El imperio de Azul gobernará de nuevo durante largos y sedientos días. Cada gota será un diamante. Cada riego sangre derramada en el bancal. Levanta España el tablacho. Devuelve a tu hija fecunda la vida. ¿Acaso no te deleitas con el dulce jugo que atesoran sus mandarinas? Muchas gracias. 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 Gracias.